Yo elegí como el momento de la temporada, Bakú, pero bueno, una carrera de tres vueltas es una porquería, lo bonito es una carrera de una vuelta en el último Gran Premio. Yo creo que a Masi le han pasado un guión, le han dicho, oye, mira, venga. El pobre Masi lo ha tenido que pasar muy mal hoy, ha tenido que darse mucha prisa para sacar los coches, para quitar el coche de seguridad y que hubiera esa última vuelta. Ha ido de un pelo, ha ido de un pelo, pero qué bonito. Yo creo que en una temporada como esta se merecía un final así. Estaba un poco preocupado cuando veía que faltaban seis, siete vueltas y la diferencia no se recortaba y que no iba a haber batalla. Mercedes, te lo voy a preguntar a ti, Tone, que tienes muchos amigos. Pedro, ganara quien ganara era... Y en Red Bull, bueno, por esa intrahistoria que hay en los equipos. Ganara quien ganara era un mundial merecido y al final no sé qué sensación te deja todo esto. O sea, estoy extenuado como vacío. Pero ha sido feliz. Sí, tremendamente feliz por lo que hemos vivido. Ha sido espectacular, han sido unas últimas vueltas alucinantes. Creo que al final en esta carrera sí que se ha hecho justicia porque realmente el principio de carrera no me ha gustado con ese incidente en la frenada de las seis. Creo que ahí la FIA no ha estado bien. Pero luego sí que me ha gustado que se hayan dado toda la prisa del mundo para reemprender una carrera que no podría haber acabado detrás de un safety car. Un mundial detrás de un safety car no hubiese sido justo. La carrera para mí no la han hecho bien. No han estado bien teniendo un coche que parecía más rápido hoy que el de Red Bull. Pero Red Bull lo ha hecho mejor y Max indudablemente el mejor piloto porque en lo que decía Pedro sobre Hamilton, yo estoy con... Era Max el que podía haberla liado y no la ha liado. Sus maniobras habrán sido al límite pero todas limpias. Y esto es... Me quito el sombrero. Impresionante, impecable. No hay nada que decir. Creo que Mercedes tiene que estar destrozados pero han perdido contra un Max muy fuerte y un Red Bull que lo ha hecho muy bien todo. Vamos a recomponer esta carrera pero nos vamos a ir a... ¿Cómo? Es imposible. Vamos a irnos al final. Es muy difícil recomponer esto. Yo se digo que colorín colorado menos mal que este cuento ha terminado porque mi corazón no da para más. Porque es que... Madre mía. Es de la parte trasera, la tici que venía en una lucha encarnizada con Mick Schumacher y bueno, a partir de ahí, era clara. En el momento que lo hemos visto hemos dicho que era un safety car. Era el sitio. Era el sitio. No, no, safety car estaba claro. ¿Por qué no entra Mercedes? Porque pensaban que iba a durar... Eran cinco vueltas todavía, ¿no? Si no me equivoco. Iban a tardar cinco vueltas en retirar el coche. Era la única razón. ¿Por qué no...? Pero ¿por qué te arriegas tanto? Bueno, es que no lo sabes, porque puedes perder un Mundial por parar. El accidente es en la curva 14. La entrada en el pitlane es la saliendo de la 15. Y cuando llega Hamilton ahí, todavía no lo tienen muy claro. Verstappen está a unos 11-12 segundos y necesitas 14 para hacer un pitstop gratis, ¿no? Una parada gratis que dice Toni. Verstappen, de todas formas, iba a ser todo lo contrario. Lo contrario. Claro. Si hubiera entrado Hamilton, hubiera seguido. Es más fácil la estrategia si vas detrás que delante. Pero que Mercedes no ha estado fino, porque si solamente en vez de... Fijaros que nos ha ido de un segundo y ahora podemos decir, puede ser checo. Si Hamilton en vez de a 13 segundos hubiera estado a 14 o a 15, hubiera hecho la parada gratis. Pero entre muchos factores, uno era checo, que le ha hecho perder muchos segundos. Gracias. 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 Gracias.